Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arquer de Buenos Aires, Argentina y hoy vengo a hacer un análisis reacción muy especial. ¿Por qué? Hace recibí unas colaboraciones de Rusia. Una es anónima y hay dos más, pero que no me dejaron especificados si querían que los nombre o no. Así que por privacidad, por las dudas no voy a nombrarlas, pero sí quiero agradecerles inmensamente su colaboración y decirles que tienen derecho a elegir una canción que les guste, así yo puedo reaccionarlas. Así que por favor mándenme un mail con el link de la canción que quieren que yo reaccione para ustedes. También recibí otra colaboración por el mismo medio de otro país, de España y bueno y algunas otras más. Esto va hacia todos, ¿no? Normalmente yo contesto estas, que lo voy a hacer hoy en un ratito porque acabo de ver esto, así que cambió todo un cronograma que tenía para hacer ahora para la reacción y bueno, dije, hay que agradecer de algún modo. Y recordé que bueno, una de las primeras canciones que a mí me conmovió terrible, increíblemente, de Rusia, es la canción O aún no es de noche, que la había reaccionado por Diana Ankudinova. Entonces dije, bueno, como me la pidieron mucho, 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 tanto, tanto, por pela a ella, un modo de agradecimiento a esta gente tan amorosa que me va a ayudar de a poquito. Quiero cambiar la placa de sonido, que ya sumamos para poder hacerlo, y también los auriculares que están en reparación. Gracias a su amabilidad con las colaboraciones lo voy a lograr. Así que esta canción fue elegida así como que se me ocurrió a mí porque realmente me movilizó tanto la vez que la escuché que tengo muchas ganas de volverla a oír. Y ahora en otra versión, a ver si me provoca lo mismo que aquella vez Dianita, que yo la adoro, saben que es un pedacito de mi corazón. Así que bueno, no los hago esperar más. Otra vez mi más sincera gratitud y vamos allá directamente a ver apel a ella con su canción O aún no es de noche. ¡Ay, Dios al lugar! Antes que comience, así no, después interrumpo. El lugar es maravilloso, ella está vestida con su ropa tradicional, como siempre nos tiene acostumbrados, parece una princesa otra vez. ¡Ay, Dios mío, cómo me mata esta mujer! Con esa corona y ese vestido largo. Es una verdadera princesa. Nos va a contar esta historia tan... Bueno, a mí me movilizó, tan movilizadora diría yo. Esa es la palabra. Allá vamos. Bueno, a mí me movilizó, tan movilizó, tan movilizó, tan movilizó, tan movilizó. ¡Ay, Dios mío, cómo me mata esta mujer! ¡Ay, Dios mío, qué bonito! ¡Ay, estas caritas! ¡Ay, Dios! ¡Qué voz, por Dios, que tiene pelo a ella! Dios, Dios, ya se me puso todos los pelos, los vellos así, la carne de gallina, es impresionante. Está siendo aguditos. Ella tiene esa voz grave ya de por sí, pero no está cantando en su modalidad grave. Está cantando con una voz bastante aguda, bastante aguda. Está impresionante la suavidad con la cual está contando la historia. Realmente está contando que se quedó dormida y que se despertó y que se fue con su caballo. ¡Ay, Dios mío! O sea, la misma historia que la vez pasada, no es que va a cambiar la historia, pero el tema es cómo la cuentan, ¿no? Qué formas diferentes y qué bellas ambas. La gente me convió, la gente cómo la mira, con admiración y emoción. Sentaditos, con los ojos llenos de lágrimas, cómo se conmueven, son maravillosos. Venieron los vientos y justo vino el viento. Está ahí el viento. Graves, graves. Se voló al sombrero. Ay, qué bellísima. Ay, esa chica llora, mi amor. Yo soy igual. Ay, qué durosa nota con ese grave parejo. Con ese vibrato perfecto que tiene. Qué bella es. Ya sé lo que sé, Saúl. Ya sé lo que sé, Saúl. No, no sé. Ay, no sé. Ay, Dios mío. No quise frenar las que se me trabó. Ahora lo había retrasado. Le predijo que hoy su cabeza desaparecerá en la guerra, ¿no? Por eso tiene tanto dramatismo esta canción. Encima con la voz de ella, con ese vibrato tan, tan estridente. Pero estridente desde lo bueno, ¿no? Porque a veces suena un poco raro la palabra estridente. Estridente es como si sonaran campanas. Campanas a la vez. Su vibrato son como campanas que suenan. Es parejo y brillante como ella. Y hace que te dé piel de gallina. Es impresionante. Y le está diciendo justamente que no era el sombrero lo que iba a volar. Era la cabeza. O sea que no iba a sobrevivir a la batalla. Ay, Dios mío. Es muy, muy dura la letra. Y la música que va como increyendo. Cada vez más, más intensidad, más intensidad, más intensidad. Y la voz de Pelaella es totalmente distinta a la otra versión. Ay, Dios. Como una canción luce totalmente diferente y de todas maneras es hermosa. De una u de otra. Maravilla. ¿Cómo cambió la dinámica, eh? De pronto habló. Qué tristeza. Qué bella parte del amor del carajo. Qué tristeza. Ay, me muero muerta ¿Qué agudo es eso? Perdón, lo tengo que volver a oír Una voz de sobranísima que le salió No sé cómo es el melisma, pero era algo así al final Miren la cara que tiene ella ahí encima O sea, digo miren la cara porque se le ve una total ligereza emocional Cero tensión, cero... Porque cuando una persona está acostumbrada a cantar en los graves Uno siente que si va a ir a un agudo Se va a poner por lo menos algo tensa porque sale de su tesitura Que se va a poner tensa, pela ella Por favore, por favore, me voy al italiano Se puso... No le tiembla el pulso Se fue al agudo Como de un cuento de hadas Agudísimo Apenas con tuan Un poquito para darle un poquito más de sonido Como más intenso Pero apenas Porque no está muy nasalizado Es bien de cuento de hadas Oye, da ni vechera, da ni vechera Y se fue a dormir un poco Y se fue a dormir un poco Ay, llora la chica, sí, claro, bravo, 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 Pelagéa, 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 la verdad, me dejó sin palabras para ella. Hermosa versión, una versión única, única, incomparable, como siempre lo son los artistas, no se compara, pero ella tiene una voz que con sus graves y encima con ese agudo final, le dio magia a la canción, le dio todo lo necesario para que el público quede hipnotizado, realmente hipnotizó a su público, hizo que la gente llorara al verla, lloraras emocionara, contó la historia como si fuera un cuento de hadas, un cuento un poco triste, pero bueno, un cuento al fin, la gente lo sintió y lo sintió como real y eso es lo que nos transmite, nos transmitió la historia bien contada, con una voz increíblemente maravillosa. Bueno, les mando realmente muchas, muchas bendiciones a todas estas personas que hicieron esa colaboración, por favor acuérdense de mandarme la canción que les gusta y si quieren ser nombradas avísenme, así les nombro en el canal. Así que bueno, después el resto, si quieren hacer como ellas, pueden colaborar con los... primero que nada, suscríbanse, suscripción que es lo que más me ayuda para que el canal se promueva, que lo hace YouTube, eso es importante que tengan suscriptores. Al lado está la campanita T-Link y si no, hay unos links que les voy a dejar por acá, para colaborar o los de abajo, que fueron los que usaron estas colaboradoras o colaboradores en esta ocasión, que están por abajo, que funcionaron muy bien, gracias a Dios. Así que, si quieren hacerlo pueden hacerlo por esos medios, si no, bueno, simplemente entren, miren los videos, miren estas obras de arte que son maravillosas. Y bueno, si no hay otro botoncito en donde estar me gusta y todo eso ahí abajito, que tiene forma de corazón que se llama Supergracias y también pueden hacer un pin ahí y sale como un puf, así una cosita y les da opciones de colaboración, si es su deseo y si no, chau Marita y listo, no hay problema. Bueno, les mando un beso enorme, gracias por estar, gracias por acompañarme, gracias por recomendarme estas cosas maravillosas y nos vemos muy pronto. Que estén bien, que tengan mucha salud y sean felices. Hasta la próxima, chau.